Mi pensamiento lo eres tú, mi pensamiento lo eres tú Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú Señor me has dado existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Mi pensamiento lo eres tú, mi pensamiento lo eres tú Mi pensamiento lo eres tú, Señor Mi pensamiento lo eres tú One more time Mi pensamiento lo eres tú, Señor Señor, mi pensamiento lo eres tú, Señor Mi pensamiento lo eres tú, Señor Mi pensamiento lo eres tú Dice Porque tú me has dado la vida, porque tú Señor me has dado existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Y porque tú me has dado cariño, me has dado amor mi pensamiento eres rey de Señor tú, Señor. Mi pensamiento lo eres tú, Señor. Mi pensamiento lo eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el asistir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú, Señor, me has dado el asistir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. ¡Santo! ¡Aleluya!